Ciudad de México Notimex-La Bolsa Mexicana de Valores, DMV, ganó por segundo día consecutivo en el último martes del mes, al avanzar 0.55% o 273.65 puntos. Con cifras preliminares al cierre. Así como, de las noticias recurrentes que puedan derivar de las pláticas comerciales entre Estados Unidos y Canadá como parte del proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de CAN.